Hoy tengo el honor de presentar al presidente de la Academia de Genealógica de Charcas, don José Carlos Suárez Medeiros. Nacido en la ciudad de Sucre, capital de la República de Bolivia, de profesión ingeniero químico, titulado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chiquitaca. Es aficionado a la genealogía desde hace más de 40 años, teniendo varias publicaciones, por ejemplo, en la revista de genealogía familiar, tanto en Buenos Aires como en Madrid. Es uno de los miembros fundadores de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, también conocida como CIGEPO, la cita. Ha dictado varias conferencias sobre genealogía por medios virtuales. Hoy nos va a presentar una conferencia titulada Mi tía tatarabuela Gertrudis Medeiros, una patriota salchera. Por favor, pedimos a toda la gentil concurrencia que durante la presentación no se pueda interrumpir al expositor y que todos deben tener sus micrófonos apagados. Al finalizar, habrá una ronda de preguntas. Sin más preámbulos, oigamos a Pepe, por favor. Perfecto, Sergio, te agradezco por la presentación. Voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, para empezar, quería saludar a todos los presentes, agradecerles por su presencia y comentarles que he titulado esta presentación Mi tía tatarabuela Gertrudis Medeiros, una patriota salteña. Porque como vamos a ver en el desarrollo de la presentación, que en cierto punto va a ser más histórica que genealógica, ella fue una persona que tuvo mucha preponderancia o se dedicó mucho a la lucha libertaria de la zona de Salta, Tukimán. Peleó bastante, si no físicamente, pero con un apoyo moral y también en cierto punto de apoyo físico. Entonces voy a proceder a hablar sobre mi tía tatarabuela. Acá vemos una imagen supuestamente de ella. Es una pintura presentada en varias publicaciones, pero no tengo la certeza ni sé exactamente si corresponde o no. Pero de todas maneras sirve para tener una idea. María Gertrudis de Medeiros y Martínez Divierte, como vamos a ver, fue hija de José de Medeiros y Silva. Él fue un portugués nacido en Colonia del Sacramento en la época en que esta era una colonia portuguesa. Actualmente es una colonia de la República Oriental del Uruguay. Él, José de Medeiros, como un día nació en Colonia del Sacramento, estudió en el Colegio San Carlos de Buenos Aires y posteriormente estudió en Abogacía en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chupisac. Retornando a la Argentina, tuvo algunos ofrecimientos en Buenos Aires y después se quedó en Salta donde formó familia. El abuelo de Gertrudis fue Antonio Medeiros de Costa y Costa nacido en la ciudad de Rabo de Peje en la isla de San Miguel de las Azores, en el artipiélago de las Azores. Antonio Medeiros fue un militar que tiene una ascendencia bastante larga en las islas Azores. Obviamente el origen de su familia es de Portugal, pero varias generaciones anteriores a él ya fueron nacidas en las islas Azores. La abuela de Gertrudis Medeiros por lado paterno fue Antonia de Jesús y Silva, nacida en 1716 en Lisboa, en Portugal. Por la línea materna, la madre fue Jerónima Rosa Martínez de Ibiart y de la Cámara, que había enviudado de un español, su diarán, y posteriormente contrajo matrimonio con José de Medeiros. Jerónima era hija de Juan Martínez de Vera, Iriart de Vera, y de Felipe de la Cámara, en Zon. Ellos dos eran criollos, nacidos ya en lo que es el territorio americano, pero que tienen una larga ascendencia hasta conquistadores españoles, que en primer lugar conquistaron La Serena en Chile, posteriormente Santiago del Estero, Hunan, etc. Y también tiene raíces incaicas. Gertrudis tuvo tres hermanos más, Manuela Antonia, que nació en Salta en 1778 y falleció en Sucre, Bolivia, en 1868. Ella fue soltera, no tuvo matrimonio ni descendencia alguna. El otro hermano fue Francisco José de Paula, de Medeiros y Martínez Ibiarte, nacido en 1782 y fallecido al año siguiente. Y el último de los hermanos, de los cuales tenemos conocimiento, fue Francisco Ignacio de Medeiros y Martínez Ibiarte, nacido en Salta en 1768 y fallecido en Sucre en 1849. De él vamos a hablar un poco posteriormente. Aquí vemos la partida de bautizo de Gertrudis, en la cual primero cabe hacer notar que acá dice María Gertrudes. Pero ella firmaba como Gertrudis. Consecuentemente, su nombre fue de Gertrudis. Ella nace en Salta, en el reinato del río de la Plata, el 9 de abril de 1780. Fue bautizada en la iglesia matriz de Salta el 25 de ese mes y año. Por lo que hemos podido investigar, leer y saber, sabemos que recibió una esmerada educación, que era muy aficionada a la lectura y disfrutaba de la lectura de los libros que tenía su padre en una biblioteca muy bien montada. Sabemos también que su infancia y su adolescencia transcurrió entre Salta y las fincas, las propiedades de su padre, las propiedades rurales. En estas propiedades rurales ella disfrutaba mucho de la conversación con la gente mayor de la hacienda, de quien aprendió artes culinarias y otras actividades propias del campo, como el conocimiento de hierbas medicinales, de sus propiedades y la forma de utilizarlas. Pero también disfrutaba mucho de conversando con aquellas personas que habían venido del África y pudo aprender o conocer en carne propia el sufrimiento que representaba de aquellas personas que habían sido sacadas de su lugar de nacimiento, alejadas de su familia, para venir a trabajar como esclavo. Esto le impactó bastante y marcó algunas de sus acciones futuras. También sabemos que sabía montar y realizaba extensas cabalgatas junto con los capatazes de las fincas de su padre para vigilar el trabajo en la hacienda. Bueno, como dijimos, su juventud transcurrió entre Salta y los campos de sus padres hasta que finalmente contrae matrimonio en la capital de Salta cuando ella tenía 19 años. El 19 de julio de 1799 casó con el capitán Juan José Fernández Cornejo. Él había nacido en Salta en 1768. No conocemos la fecha exacta de su nacimiento, pero sabemos que fue hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y Rendón, un peruano que había nacido el 12 de marzo de 1758 en Locumbatacli. Falleció el 10 de diciembre de 1797 en Camposanto, Salta. Juan Adrián Fernández Cornejo fue uno de los primeros en introducir la siembra de caña de azúcar en el territorio argentino. Y junto a su hermano, a sus dos hermanos, fueron los primeros en construir el primer ingenio azucarero en Salta, el ingenio de San Isidro. También Juan Adrián fue un opulsor de la navegación del río Bermejo e hizo dos exploraciones. Y en la segunda, una embarcación construida por él mismo llegó hasta la desembocadura del río Bermejo en el río Paraguay. El esposo de Gertrudis fue militar que a los pocos meses de su matrimonio tuvo que recibir la orden de ir con el ejército a aplacar la invasión de los Tobas que habían sobrepasado la frontera del Gran Chaco. Después de la Revolución de Mayo de 1810, él abrazó el bando patriótico. Cuando él se encontraba cumpliendo un encargo de Cornelio Saavedra para la compra de los caballos para el ejército, recibió la noticia de que el ejército argentino había perdido la batalla de Huaqui el 20 de junio de 1810. Esta fue una batalla muy conocida. Él se enteró de que habían perdido la batalla y que el ejército español se dirigía hacia Salta para poner nuevamente posición de esa plaza. Esto le causó una impresión muy fuerte que le produjo un ataque cardíaco falleciendo en el lugar el 16 de diciembre de 1811. Consecuentemente, Lourdes quedó viuda con hijas pequeñas pero asume la responsabilidad de luchar por la libertad. Él había adquirido el compromiso con su esposo y con la sociedad de luchar por la libertad. Ella demostraba que era una ferviente tenía un fervor patriótico aspecto que era muy mal visto en la sociedad de esa época en Salta. Pero a ella no le importaba y más bien hacía a cierto punto ostentación de su vocación o de su fervor. Ella tuvo la oportunidad de conocer en Salta a Juana Suduy de Padilla con quien compartían los mismos ideales. Posteriormente en abril de 1812 y hasta el 12 de mayo del mismo año Belgrano instaló el cuartel general del ejército al norte en Camposano en la propiedad de Gertrudis que había heredado de su esposo. Gertrudis se ocupó de la manutención del ejército sacrificando su ganado para la alimentación de las tropas. Esta es su situación de ser a favor de los patriotas hizo que se enfrentara con su hermano Francisco Ignacio que era realista. Francisco Ignacio como habíamos visto que nació en Salta pero se fue a estudiar abogacía a la Universidad Mayor Real del Pontificio de San Francisco Javier de Chupisaca. Allí contrajo matrimonio y formó pero debido al levantamiento del 25 de mayo de 1809 él al ser realista tiene que huir de la plata primero se va a Potosí y luego se va a radicar nuevamente a Salta pero el 25 de septiembre de 1812 se produce la batalla de Tucumán en la cual los realistas pierden la batalla y es el triunfo de la parte patriota. Esto hace que lo tomen prisionero y lo tengan prisionero por un buen tiempo. En octubre de 1812 es asaltada por un grupo de realistas o la asenda de Gertrudis en Camposano. Ella es hecha prisionera y llevaba engrillada hasta la prisión en Salta. Sus campos fueron devastados los cañaverales quemados y la servidumbre de las haciendas fueron castigadas por parte del ejército español. Posteriormente con la batalla y con el triunfo de los patriotas en la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813 Gertrudis se fue esta libertad. Ella retorna a su hacienda de Camposanto para tratar de rehabilitarla y recuperar un poco lo que había perdido con el ataque del ejército español. Al año siguiente en octubre de 1814 se produce un nuevo ataque realista. Gertrudis junto a la penada de su hacienda trata de defenderla pero obviamente la superioridad numérica del ejército español hace que pierdan y ella es nuevamente hecha prisionera y llevada a Camposanto a la población de Camposanto y atada a un algarrobo. Este algarrobo como pueden ver en la fotografía se encuentra actualmente todavía en pie con una obviamente con una antigüedad de más de 200 años y es llamado el algarrobo histórico como que tiene acá por una placa y es conservado como un monumento nacional. El que está parado junto al árbol es su sobrino totaranieto el arquitecto Gustavo Medeiros. Esta fotografía es de hace un par de años o sea que podemos ver que el árbol todavía sigue en pie el famoso algarrobo histórico. Luego de haber estado atada en este árbol durante un día para excavamiento y ejemplarizar a la población de Camposanto y no siendo suficiente esta afrenta que tiene Gertrudis encadenada es llevada y trasladada a pie hasta la prisión de Jujuy una distancia de más de 100 kilómetros donde también parece que fue vejada y tuvo mucho sufrimiento en esta prisión. Tenía y logra realizar una especie de espionaje hacia los españoles averiguando dónde estaban haciendo el movimiento qué cantidad de tropas tenían y se las ingenia para mandar informes secretos al general Wemis pero los realistas sospechan de esta actividad y deciden enviarla a los sucajones de Potosí obviamente a una prisión mucho más dura de la que estaba actualmente pero ella se entera de esta orden y antes de que se realice logra huir de su celda y se va y se refugia en Zárate una propiedad que tenía por el lado de su madre esto ocurre en 1817 en el interín las hijas de ella estaban al cuidado de algunos parientes cuando ella logra salir y se a Zárate lleva a sus hijas con ella donde las cría en esta propiedad de Zárate ella vive durante 30 años cuidando de sus hijas y atendiendo a su familia tratando de mantenerse ella es el Tucumán pobre y abandonada porque el general Belgrano y el general Güemes habían tramitado ante el gobierno de Buenos Aires una petición para ella pero esta petición nunca fue aceptada ni se concretó y ella entonces para sobrevivir poco a poco fue vendiendo las propiedades que tenía y murió realmente en una situación bastante crítica y murió en 1846 esa sería un poco la actividad fundamental de Gertrudis que le varió el título de patriota porque realmente sufrió mucho por la patria y dio todo lo que tenía beneficio de ella respecto a su descendencia ha sido para mí bastante complicado poder hacer un seguimiento y concretar realmente la ascendencia que existen muchas versiones mucha información pero nada no hay cosas muy concretas que me den la certeza en algunos trabajos se dice que Gertrudis tuvo cuatro hijas en otros dice que cinco yo he decidido presentar aquí cinco por razones que vamos a ver posteriormente pero esto de poder confirmar la descendencia de una persona me ha llevado a un ejemplo muy concreto a la importancia de conseguir las fuentes primarias en este caso voy a citar un ejemplo que me ha ocurrido en una página de internet bastante seria aparece como hijo de Gertrudis y de José Fernández por nejo un Manuel Santiago y ahí figura como hijo pero gracias a alguien que puso esa información ahí figuraba la fuente donde habían sacado la información entonces tuve acceso a esa fuente y pude darme cuenta que la persona que subió esa información leyó la partida del bautizo en forma incompleta o sea no la leyó completamente porque es una partida que no tiene digamos el orden normal de todas las partidas dice efectivamente dice que fue bautizado exoxizado o se le puso óleo a Manuel Santiago y posteriormente ponen Pepe y la persona que leyó eso supuso que Pepe significaba padres y a continuación decía Pepe Juan José Fernández Cornejo y María Gertrudis de Medellos entonces lo consideró directamente como hijo de ese matrimonio no siguió leyendo que más abajo decía hijo legítimo de Pastor Cornejo María El Gueta entonces obviamente había un error y eso confirma la necesidad que tenemos de procurar conseguir las fuentes originales y de adígenas entonces bueno aquí he presentado a cinco hijas que normalmente se consideran Juana Josefa Juana Manuela Faustina otra vez Juana y Salomé ahora vamos a hablar un poco aquí tenemos la partida de bautizo de una de las hijas en teoría la mayor de ellas la cual voy a voy a dar lectura porque la encuentro interesante porque en esta se encuentran datos importantes sobre la ascendencia de la niña sobre todo información de la actividad de los abuelos voy a permitir leerla dice en esta santa iglesia matriz de Salta la 10 y 7 del mes de mayo de 1805 yo el MNOS supongo que es don señor don Francisco Antonio Martínez de idearte clérigo presbítero domiciliario de esta obispada con licencia peroshi exorcicé bauticé solemnemente y puse óleo y crisma a Juana Josefa y como si dos nombres no fueran suficientes lo bautizan como Juana Josefa Pascuala Antonia Jerónima Clara Benito y bueno es subrayado Juana Josefa porque es el nombre con el que se la conoce criatura de un día hija legítima de don Juan José Fernández Cornejo comandante retirado del fuete provisario de San Bernardo de la frontera del río del Valle tan agregado de requerimiento y voluntario de caballería de esta capital y de doña María Gertrudis de Medeiros y Martínez de Villar vecina de esta una palabra ineligible nieta legítima por parte por línea paterna del señor coronel don Juan Adrián Fernández Cornejo y de doña Clara de la Corte Rosas por línea materna del señor doctor don José de Medeiros del consejo de su majestad su cuidor honorario de la real audiencia petroreal de Buenos Aires teniente de gobernador intendente y asesor general propietario de esta provincia de doña Jerónima Rosa Martínez de Viarte y Cámara fueron padrinos el referido señor Medeiros mi hermano político y doña María Mercedes de Figueroa digo Fernández Cornejo esposa legítima del capitán don Apolinar de Figueroa y Toledo presentes los maestros don José Gabriel de Silvestre Castellano y don José Domingo Hoyos y Aguirre clérigos para que conste lo firme Antonio Martínez de Iriarte este Antonio Martínez de Iriarte como menciona acá que era el hermano político de Medeiros es el hermano de Jerónima Rosa Martínez de Iriarte y la Cámara entonces como podemos ver aquí hay dos dos cosas que son bien interesantes como rectifica el apellido de los padrinos que primero dice que fue doña Mercedes de Figueroa digo Fernández Cornejo si no hubiera esta corrección se podría entender de que María Mercedes de Figueroa era esposa legítima de Polina de Figueroa y Toledo cosa que puede llevar a ciertas confusiones menos mal que hizo la aclaración correcta también sobre la segunda hija también tenemos partida de bautizo y es interesante también porque ratifica algunas actividades de sus abuelos cambia alguna otra la diferencia entre una partida y otra es de tres años y entonces la leemos dice en esta santa iglesia matriz de salta a 25 he mantenido la ortografía de julio de 1808 yo el licenciado Pedro de Machado clérigo presbítero domiciliario de este obispado en licencia parroquia exorcisté bauticé solemnemente puse óleo y crisma a Juana Manuel también aquí le aumentan un par de nombres Francisca del corazón de Jesús criatura de dos días y al de don Juan José Fernández Conejo comandante retirado si se fijan en el anterior no decía retirado de la frontera del río del valle y capitán auxiliar de partidarios y de doña María Gertius de Medeiros y Martínez de Iliardo vecinos de esta capital nieta legítima por línea paterna del señor coronel don Juan Adrián Fernández Conejo y de doña Clara de la corte Rosas por línea materna del señor el señor doctor don José de Medeiros del consejo de su majestad su doctor honorario de la audiencia petrolera de Buenos Aires gobernador intendente en el anterior decía no era gobernadora ahora ya aparece como gobernador intendente interino de esta provincia y de doña Jerónima Rosa Martínez de Iliardo y Cámar fueron padrinos etcétera etcétera bueno entonces aquí podemos ver que estas dos hijas en 1847 17 perdón cuando Gertrudis es puesta en libertad se las lleva a sus dos hijas a Sara bueno digo a sus dos hijas sin saber cuántas eran se lleva a sus hijas a Sárate donde viven con ella en ese momento Juana Josefa tenía 12 años y Juana Manuela tenía 9 años de edad ahí las educa y se preocupa mucho de que tengan una educación de excelencia como la que ella había tenido en 1820 Juana Josefa cuando tenía decide contraer matrimonio en 1820 cuando hay algunas cosas que no toda la memoria de las hijas que se criaron en Salta ella tenía 12 años y Juana 19 ella contrae matrimonio el 20 de abril de 1820 con Alejandro Heredia y Acosta es interesante leer en la partida de matrimonio que el que ofició el matrimonio fue don Agustín Francisco de Otondo obispo de Santa Cruz de la Sierra entonces ahí vemos como los obispos se volvían de una ciudad a otra o tenían cierta relación relación familiar o de amistad con los novios es interesante eso pero otra cosa que es de hacer notar es que en la partida de matrimonio como dijimos en la partida de bautizo figura Juana Josefa pero en la partida de matrimonio figura como María Josefa entonces esto hace poner un poco en duda aunque todo lo demás coincide perfectamente este Alejandro Heredia y Acosta era hijo de José Pascual Heredia y Núñez y de María Alejandra Acosta y Arauz lo pongo así porque posteriormente vamos a ver que la otra hermana de Josefa contrajo matrimonio con el hermano de su puñado con Felipe Mariano Heredia Alejandro Heredia era como hemos dicho hijo de José Pascual fue según algunos historiadores Alejandro Heredia se había educado en Córdoba de primero en el seminario de Loreto donde aprendió el latín y posteriormente en la Universidad de Córdoba donde estudió Teología y Filosofía graduándose de esa universidad y ejerció la cátedra en la misma universidad hasta el año 1810 y que renunció a su a su cátedra con el pretexto de decir que tenía que ir a servir a la patria entonces inmediatamente dejó la cátedra y se incorporó al ejército al regimiento de dragones del Perú regimiento que marchó hacia Huaki y fue el que sufrió la derrota por parte de los españoles después a su retorno él participó en varias batallas participó en la batalla de Tucumán en 1812 y la de Salta en 1813 fue diputado por Tucumán en 1824 y en 1832 fue electo gobernador de Tucumán en esta sugestión como gobernador fue bastante complicada porque en esa época habían problemas internos en lo que hoy es la Argentina porque había grupos que querían el federalismo y otros grupos que querían la unidad de la de la república entonces había enfrentamiento entre provincias entonces Heredia Alejandro Heredia tuvo que batallar con con estos problemas políticos que había en la región y entonces el 12 de diciembre de 1838 cuando se encontraba yendo hacia Zárate en un carruaje junto a su hijo Maximio que en esa época tenía 6 años sufrió una emboscada por parte de sus adversarios políticos y fue asesinado con un disparo en la cabeza los asaltantes se llevaron el carruaje dejando al niño junto al cadáver de su padre me imagino el trauma que debió tener ese pobre niño ellos fueron encontrados dos días después y bueno Alejandro Heredia fue enterrado con todos los hombros militares en el hotel de Salta Juana Josefa al quedar viuda se trasladó a Zárate donde vivía su madre y se refugió en los brazos de ella donde crió también a sus hijos esa es un poco la historia de una de las hermanas otra hermana como hemos dicho contrajo matrimonio en 1828 en Salta con el hermano de su cuñado con Felipe Mariano Heredia y Acosta que también fue militar él había entrado al ejército a los 13 años en 1809 y participó también en varias de las batallas junto a a su hermano y a muchas otras más él había nacido en Tucumán en octubre en 10 de noviembre de 1796 poco a poco fue ascendiendo de grados en el ejército y en 1820 fue nombrado ayudante de gobernador de Güemes y en 1821 fue graduado de coronel posteriormente con el grado de coronel de general y en 1835 es nombrado gobernador de Salta él pero debido a que en 1838 fue asesinado su hermano él renunció a la gobernación de Salta y tuvo que refugiarse en Chile él vivió un tiempo en Chile separado de su esposa y con el tiempo ambos decidieron tener una separación definitiva él se fue a radicar a Buenos Aires donde falleció y él se quedó en Salta falleciendo el 24 de junio de 1846 poco más adelante hablaremos sobre su descendencia lo que refiere a las otras hijas yo tengo como había dicho al principio mis dudas de que realmente habían sido hijas del matrimonio Hernández Hernández Cornejo Medeiros por algunas razones que son interesantes de nombrar sabemos que Faustina se casó en 1844 para ser hija de Juan José ella tendría que haber nacido antes de 1811 consecuentemente en la fecha del matrimonio ella hubiera tenido por lo menos 33 años y el esposo hubiera tenido 18 considero que es una diferencia muy considerable pero puede haberse dado eso no descartamos pero José Braulio Cornejo en su testamento dice que obviamente fue casada con Faustina Cornejo no dice Medeiros y que tuvieron un solo hijo que murió en la infrancia por lo tanto no tuvieron descendencia él en Buenos Aires contrajo segundas nocias y tuvo otra otra familia después tenemos esta tercera Juan la llamemos así no conocemos la fecha de nacimiento ni mayor información de ella pero analizando un poco las cosas yo puedo deducir tomando en cuenta que la fecha de matrimonio de sus padres y el nacimiento de Juana Josefa transcurrieron casi seis años tranquilamente esta Juana porque además vemos que tenían obsesión por la Juana Juana Josefa y Juana Manuela esta Juana pudo haber sido la hija mayor del matrimonio o una hija intermedia porque entre estas dos hay una diferencia de cinco años entonces tranquilamente esta Juana pudo haber sido hija de este de este matrimonio sabemos que se casó con Francisco de la Vega el arte de la cámara que había nacido en mil ochocientos mil setecientos ochenta y uno y falleció en ochocientos treinta y cinco respecto a a Salomé no tenemos más información sabemos que en algún libro se la nombra como como hija de este matrimonio pero solamente dicen que Salomé se casó con de espeleta yo he encontrado un certificado de matrimonio de un señor espeleta con una Salomé pero el apellido de la esposa no está muy elegible pero obviamente no es cornejo ni medeiro entonces yo un poco descarto que la posibilidad de que ella haya sido hija de este matrimonio como les digo bueno es bastante complicado analizar la descendencia de este matrimonio aquí pero hemos conseguido alguna información que la presentamos en el cuadro siguiente acá tenemos una un oleo pintado en la cual la cual sabemos que se trata de Juana Josefa y este es el esposo Alejandro Heredia ellos tuvieron cinco hijos pero sabemos que las cuatro mujeres que son las mayores fallecieron en la edad fallecieron niñas por lo tanto no tuvieron descendencia aquí podemos ver que por ejemplo que ella murió nació el 21 y nació el 24 o sea de tres años aquí ella nació el 26 murió el 30 también de cuatro años de edad etc el único que sobrevivió fue Maximio Alejandro el niño que presenció el asesinato de mi padre él se contrajo matrimonio con Maxima Leggenheim Anzuate y tuvieron cuatro hijos Alejandro Máximo Francisco del corazón de Jesús como verán siempre les gustaba poner nombres largos tuvo dos matrimonios el primero en 1885 con Justina Arias y tuvo cuatro hijos en segundas nupcias en 1889 después de ayudar casó con Celia Ceballos Olivera con quien tuvo dos hijas más hemos podido encontrar que María Celia se casó con un segundo Arrastia que tuvo una hija Celia del Rosario pero de aquí no hemos podido avanzar más información sabemos que María Cabolina se casó con Juan Antonio González Canez Martel y tuvo un hijo Juan Mario González Heredia tampoco hemos conseguido poder continuar con esta genealogía entonces radicalmente la descendencia de Gertrudis por parte de su hija Juana Josefa se corta aquí hasta conseguir más información respecto a Juana Manuela la segunda hija de la cual tenemos constancia acá vemos un retrato de su esposo del coronel Felipe Mariano Heredia Acosta y ella hizo testamento poco antes de morir en ese testamento nombra y dice que con su esposo tuvo cinco hijos y los nombra Washington que suponemos que era Washington y es un problema de escritura Rafael Napoleón Florinda Catalina Felipe ella en su testamento dice su hijo Felipe Cruz pero yo he encontrado que dice el bautizo dice Felipe José no lo no nombra como cruz y finalmente Josefa Manuela Heredia de Cornejo ella en su testamento dice que sus cinco hijos fallecieron en la infancia o sea que prácticamente no tuvo descendencia y tal vez este fue también uno de los motivos de la separación que tuvo con su con su esposo ahora aquí hay un dato que es interesante he encontrado esta partida de de bautizo que la muestro aquí de Mariano Heredia Cornejo nacido el 14 de abril de 1829 en Salva lo interesante o preocupante de esta partida es que bueno dice en Salta nacido en Salta mientras que el resto de los de los hijos de los tres últimos por lo menos que tenemos información nacieron en Tucumán y lo extraño de esta partida dice que Mariano Heredia Cornejo hijo de Felipe Heredia o sea de él y de Juana Josefa Cornejo en teoría si tomamos esto en serio sería hijo de él con su piñada cosa que es poco probable entonces aquí me imagino que hay algún error del sacerdote o que quiso poner en lugar de poner Juana Josefa puso en lugar de poner Juana Manuela puso Juana Josefa pero no deja de ser una partida interesante porque confirma que hubo algún otro otro hijo que no es nombrado en el testamento pero finalmente en el testamento Juana Manuela dice que ella adoptó a una niña que le fue entregada por un hombre ahora no recuerdo quién fue una niña que la llamó Mercedes del Carmen Cornejo y dice el momento de estar en el testamento tenía como 11 meses de edad o sea que el testamento fue dictado en 1846 por lo que deducimos que la niña nació en 1845 sabemos que a la muerte de Juana Manuela esta niña fue criada por Getrudis en su finca de Zárate pero lamentablemente no hemos encontrado más información y no sabemos qué fue de la vida de esta criatura si es que llegó a la edad adulta con trajo matrimonio tuvo familia esta información también se ha quedado ahí obviamente aunque no es hija de sangre pero si tuviera descendencia sería interesante conocerla después por otro lado si tomamos en cuenta que Juana y casada con Francisco de la Vega fue hija de Gertrudis tenemos que la descendencia sabemos que ella tuvo un solo hijo llamado Salvador Velarde Cornejo el padre era Pablo de la Vega Velarde y aquí ya le eliminan el de la Vega cosa que como hemos visto anteriormente también el Fernández Cornejo desaparece y todos ya empiezan a llevar solamente el apellido Cornejo los motilos por los que quitaban estos apellidos no los tengo claros entonces como decíamos tuvieron un solo hijo nacido en 1804 y fallecido en Santa en 1864 que contrajo matrimonio con Trinidad Murmelia Cabrera este matrimonio tuvo siete hijos y de los cuales conocemos el matrimonio de Donato Fanor que se casó con Isabel Linceca y tuvo otros siete hijos Mariano que casó con Amalia Gunchaga Güemes tuvo cuatro hijos lo pongo aquí en rojo porque vamos a hablar un poco después de él Álvaro que casó con Francisca Plaza tuvo dos hijos Dolores Dolores casó con D'Almiro Torres tuvo también dos hijos de Tristán y Jesús no tenemos información bueno de Jesús vemos que falleció aquí hay un error mío esto es 1782 bueno pero no tenemos más información aquí yo he puesto como este cuarto dijo porque es una de las ramas en la cual he podido hacer un cierto seguimiento tal como se muestra en el cuadro siguiente suponiendo que Gertrudis hubiera sido la madre de Juana tenemos aquí ocho generaciones y 210 años entre ambos extremos Gertrudis con Juan José Fernández Juana casada con Pablo de la Vega Francisco Pablo de la Vega su hijo Salvador Velarde Cornejo casada con Trinidad Primedia uno de sus hijos Mariano Velarde casado con Amaria Guruchaga su hija Marta Carmen Velarde casada con Horacio Figueroa López tuvieron a García Angélica casada con Alberto Cornejo el hijo de ambos fue Abel Ignacio Cornejo Figueroa nacido en 1961 casado con Azucena Cornejo y una de sus hijas sería Lucía Cornejo Cornejo nacida en 1990 como vemos entonces aquí hemos podido hacer el seguimiento en teoría sin mayor confirmación de ocho generaciones y 210 años de lapso entre uno y otro básicamente esto es todo lo que tengo pero antes me gustara mencionar que toda la información que se ha obtenido para este trabajo sobre todo en la parte histórica ha sido tomada del libro titulado María Gertrudes Medeiros Heroína de la Patria libro escrito por don Eduardo Medina director de la Sociedad Argentina de Escritores él vive actualmente en Salta y ha sido una persona que siempre se ha preocupado por la reivindicación y por el reconocimiento de Gertrudes Medeiros por lo cual nosotros como familiares le quedamos muy agradecidos por todo el trabajo que ha hecho ha recopilado mucha información y el libro es realmente una fuente muy importante de información eso es todo lo que tengo preparado por hoy espero que no haberlos cansado demasiado y quedo atento a cualquier consulta que tengan y que la pueda absorber gracias por su atención ok muy bien he escuchado un poco entrecortadito pero me lo voy a ya cuando pase la grabación voy a ver la compleja muchísimas gracias no gracias a ti por la atención Pepe muy interesante muy interesante como todos los trabajos que haces lo que me gusta es que es muy interesante ir conociendo personajes que han cumplido diferentes roles en este caso digamos que independentistas de lucha de 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 asumir la causa patriótica digamos porque todos estos personajes muchas veces no son visibilizados ¿no? o sea siempre escuchamos de los próceres famosos y su vida es de lo más conocida trillada y muchas veces incluso se cometen errores pero es interesante ir conociendo otros personajes y en este caso digamos el caso de una de una mujer que que ha portado tanto ¿no? muchas veces se ha dejado de lado el rol de las mujeres en lo que es la lucha digamos por la independencia y van apareciendo estas figuras y eso es muy interesante o sea que creo que tu trabajo aporta muchísimo y te agradezco por por la exposición Pepe gracias Álvaro un gusto lamentablemente parece que Juan Isidro quiere hacer algún comentario pero no tiene sonido una lástima hola sí Cristian te escuchamos hola Pepe como te va un gusto no yo quisiera preguntarte específicamente que no no mencionaste cuál es tu un parentesco exacto cómo es tu rama de digamos de tu línea de parentesco con la con la patriota ella ella es mi tía tatarabuela Francisco Ignacio es mi tatarabuela pues yo vengo de la línea de de Francisco Ignacio hola Pepe es Freddy lamentablemente mi conexión vía celular se perdió finalmente pude conseguir conectarme por la laptop aunque estoy sin cámara bueno quería felicitarte me perdí una parte de tu explosión hacia el medio así que estaré atento a la grabación siempre me pasa algo cuando estoy fuera de casa pero la parte que escuché obviamente muy interesante tanto en el aspecto genealógico como en el aspecto histórico porque realmente este ha habido ha habido toda una historia detrás de todo eso y poco conocida en mi caso por lo menos no estaba al tanto así que bueno te felicito y agradezco tu exposición sí lamentablemente es una persona que acá en Bolivia no se la conoce si no es en la familia nadie la conoce no ha oído hablar mucho de ella entonces ese fue un poco mi interés de poder difundir y resaltar un poco su personalidad ¿no? Buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto Sí, buenas tardes Bueno, primero agradezco a Ernesto Álvarez Urriondo la invitación a participar interesantísimo el planteo y mi pensamiento mientras escuchaba va por el lado de lo planteado por Álvaro y quería preguntarle Pepe si en esta investigación sobre Gertrudis advierte la presencia de otras mujeres ella trabajaba en digamos en vinculación con otras mujeres que seguramente sí ¿no? pero si se ha podido identificar y vuelvo a repetir que me ha parecido un interesante aporte y hubiese dicho lo mismo que Álvaro y esta cuestión de lo micro estas investigaciones estas biografías que iluminan digamos que abren puertas para ampliar el conocimiento son bienvenidas y riquísimas así que muchas gracias por eso Bueno tal vez un punto que no lo he tocado mucho es que con su hermana justamente Juana Juana Manuela cuando ella era la esposa del gobernador de Salta trabajaron las dos hermanas muy juntas preocupadas en el aspecto social de la gente más desposeída se preocuparon mucho de mejorar las condiciones de vida de esa gente y fueron creadoras de escuelas para educación de niñas un aspecto que en esa época hablamos del siglo XIX era una cosa impensada tener una educación pública para niñas entonces esa fue una de las labores que hicieron las dos hermanas muchas gracias una pregunta hay silencio aprovecho Pepe no sé si tenés conocimiento esa familia que nombraste la descendencia de Gertrubis de la Cámara esa familia es descendiente de Alonso de la Cámara fundador de Córdoba hay algún parentesco ¿tenés idea de ese parentesco o de esa si hay alguna descendencia del cofundador de Córdoba Alonso de la Cámara o es otra rama puede ser no sé no tengo mucha investigación al respecto puede ser de esa rama porque como mencioné ellos dos tienen mucha ascendencia de parte de los conquistadores de españoles ¿no? de Gaspar de Medina y de otros conquistadores que me olvidé mencionar que ellos también tienen ascendencia Inca uno de los conquistadores se casó con una descendiente de los Incas y de ahí viene toda esa rama debe ser por Gaspar de Medina por los por la parte tucumana esa que Beatriz Beatriz Coya creo que es que la hizo Luque Colombre Luque Colombre hizo el trabajo el tema es que después fue cuestionada de ese trabajo pero bueno Ernesto debe saber más que yo del tema ese Ernesto Álvarez Gurion del tema del trabajo de Luque Colombre sobre Gaspar de Medina correcto y creo que se casa con una mestiza que era descendiente de una rama incaica sí de Barbola Barbola exactamente exactamente no hay más más dudas ni comentarios simplemente volverlos a reiterar mi agradecimiento por la atención de la atención de la atención Gracias.